Sucedió hoy, hace unas horas. Dulce María compartió su luto con desgarradores palabras. Te recuerdo mirar este video hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita. Hace unas horas la integrante de RBD Dulce María y su familia se encuentran de luto, pues durante las últimas horas la integrante de RBD compartió una terrible noticia. Uno de sus familiares más cercanos perdió la vida, por lo que no solo decidió compartir con sus millones de seguidores el duelo que vive, sino también le dedicó unas desgarradoras palabras que han generado reacción de famosos y fans. En una publicación donde compartió imágenes de su tío Sergio en su época de juventud, la cantantante expresó su dolor con un escrito que si bien tiene un mensaje muy nostálgico, también ha demostrado sus capacidades para escribir, por lo que además de condolencias también ha recibido halagos por la forma artística en que está liberando su dolor y el de su familia. A veces ya no hay más tiempo, somos relojes de arena, cada grano de arena cuenta, son segundos de vida, corriendo, pasando y no sabemos cuánta arena le queda a nuestro reloj. Hagamos que cada segundo cuente, comenzó escribiendo la artista de 36 años en su cuenta de Instagram. El fallecimiento de su tío Sergio una vez más comprobó lo unida que es la cantante con su familia, pues en más de una ocasión ha compartido con sus seguidores las grandes muestras de cariño que se tiene con sus hermanas, sus papás y ahora su nueva familia formada con su esposo, Paco Álvarez, y su primogénita, María Paula. Hasta siempre tío Sergio, ya nos volveremos a ver. Gracias por tu vida y cariño. Ya estás en un lugar mejor, libre, lleno de luz y con mis abuelitos. Te queremos y te recordaremos siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Finalizó la también actriz de melodramas juveniles como Rebelde 2004, Clase 406-2003 y Verano de Amor 2009. Algunos de sus más de 10 millones de seguidores ya han respondido a la publicación dejando mensajes de condolencias y deseos de pronta resignación, así como incluso una que otra celebridad también le ha escrito a la que durante varios años fuera pelirroja, debido a su personaje como Roberta Pardo en la telenovela que viera nacer a RBD. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia. ¡Gracias!